El libro que se llama Pichilemu y sus alrededores turísticos incluso hay una parte donde él escribe todas las efemérides de Pichilemu todo lo que pasó aquí en Pichilemu desde el año 1822 en adelante cosas que uno jamás se veía imaginar yo en el programa cuando... es detenido por ejemplo el 30 de enero de 1822 es detenido Vicente Benavides en Topocalma y el 29 del mismo mes es ahorcado en Santiago o sea tendríamos que ver quién es Vicente Benavides tiene que haber sido una persona muy importante para que esté como las efemérides el 6 de febrero de 1824 nace en la Serena don Agustín Ross Eduard y el 23 de junio de 1866 nace en San Antonio de Petrel José María Caro Rodríguez yo tengo este libro en la casa ¿lo tienes? sí ya, bien ¿autografiado por él? no, no, desgraciadamente sí, desgraciadamente porque yo no le hubiese gustado hay una revista 100 años del Casino Ross ah, perfecto bueno, es bueno que toquen ese punto porque nosotros este año no ganábamos un fundar pero estábamos felices porque fuimos premiados con un fundar y ese fundar yo lo estaba haciendo con mi papá él era co-ejecutor y yo ejecutor y comenzamos a hacerlo juntos mi papá estaba muy preocupado de buscar material fotográfico para incluirlo en la revista porque la revista consiste en material es contar como el casino se cumple en 100 años este año y que muy poca gente captó eso pero nosotros como llevamos fecha captamos que cumplían 100 años porque fue construido desde 1906 a 1909 entonces mandé la propuesta para poder celebrarlo a través de una revista y que conmemoráramos los 100 años del casino y fue, claro, fue aprobado yo estaba casi seguro que ya se aprobado por la fecha porque si no era este año ya no era nunca y con mi papá felices pues mi papá empezó a buscar material y yo le decía a papá vamos viendo aquí fotos al final cumplimos la primera etapa que era entregar el material seleccionado y ya ahora corresponde el diseño que es mi parte y el lanzamiento voy a hacer en enero así que mi papá se nos fue antes cumplió su... en el proyecto cumplió lo que tenía que hacer alcanzó y ahora en enero el lanzamiento de la revista en el casino con una ceremonia con un cóctel se va a invitar a toda la comunidad y ahí va a haber también un homenaje especial a mi papá que participó en este proyecto y que el homenaje póstumo y el proyecto póstumo en el que él participó o sea el último y bien merecido se lo tenía y también Fundar gracias a Dios salió favorecido para poder trabajar juntos hasta el final que bonito bueno vamos a estar esperando entonces ese libro también una revista esa revista aquí está aquí sale en 1906 se empieza a construir el casino que fue terminado en el año 1909 porque en 1909 nosotros tenemos una revista zig zag donde aparece el casino al final de su etapa de construcción con andamios todavía y dice zig zag abril de 1909 entonces está la etapa ya final de construcción que bien interesantísimo bueno José Luis queremos agradecerte que nos hayas acompañado para conversar y conocer un poco más de tu padre ya aquello que no veíamos nosotros y que es muy importante para para la historia de Pichilemo para todos quienes lo conocimos y bueno y decirle a los niños aquellos niños que nos están viendo que hay libros muy importantes escritos por don José Araño Acevedo donde se cuenta toda la historia de Pichilemo si ellos quieren conocerla desde sus inicios está hombres y cosas de Pichilemo y está también el libro Pichilemo y sus alrededores turísticos ahí está con esa foto de Puntelobo y una foto del año 76 donde aparece la casa del monasterio a ver si podemos ahí está la casa de los mercedarios cuando Puntelobo aún no era conocido por el ser era conocido por los curas que venían a digamos a retiro a esta casa que tenemos una foto mi papá tiene unas fotos que son más lindas también que en el futuro yo también voy a mostrarla para que sepan que Puntelobo también fue ¿y este estuvo que está al lado de aquí? sí es el año 87 a ver si en la cámara voy a acompañar sí esa foto la sacó don Huachito Saldía un día que necesitamos una foto no sé para qué parece para un periódico y estamos en la oficina de mi papá en ese tiempo cuando mi papá como decía era muy activo en ese tiempo ya mi papá escribía todos los días tenía una casilla que en la casilla se llenaba de correspondencias para mi papá yo coleccioné estampillas me di el lujo de coleccionar estampillas cuando a mi papá le llegaba tantas correspondencias que yo le decía papá déjeme la estampilla y yo imagínate cuántas estampillas junté que todavía las tengo guardadas en ese tiempo que le llegaba correspondencias como a ninguna otra persona ni al alcalde le llegaban tantas correspondencias como era un filatelista yo fui filatelio filatelista no sé cómo se dice ahora pero después me dijeron que era colección de así medio medio para media manerada la colección así como media para mujeres así me dijeron un día y dije entonces hasta ahí no sé es que colecciona estampillas es medio afeminado porque tú coleccionaste también no no pero me traje en eso sí una vez escuché ese comentario y le puse en duda dije seré ah no pero tengo muchas estampillas muchas muchas pero tú sabes que la estampilla tiene que coleccionarse sin el timbre no con el timbre con el timbre aunque tú lo compres el paquete nueva tú pides que te las timbre sí timbradas valen sin timbre no valen eso y con todas las puntas con todos los dientes bueno si hay un diente malo ya esa estampilla es dada de baja yo pensaba que era sin timbre no es con timbre con timbre es valida porque una vez yo leí en alguna parte había un sobre que el timbre no le había llegado a la estampilla la despegáis y te sirve para enviarla de nuevo dijo decía por fin a esta estampilla no la mató el timbre y es la verdad sí bueno queremos agradecerte nuevamente y seguramente algún día te vamos a invitar nuevamente para seguir conversando de todo este legado que deja don José Arraño Acevedo creo que es importante lo que tú le has solicitado al consejo municipal creo que el consejo debería pronunciarse en forma positiva don José Arraño ha dejado un legado muy importante para las futuras generaciones de nuestra comuna y creo que todos hemos aprendido algo de él y se merece por supuesto el reconocimiento póstumo don José Arraño Acevedo ¿nunca se te gustó que dijera José Santo? nunca porque a mí me decía me decía díganme José Arraño nomás porque el santo yo no tengo nada de santo y ahí se sacaban los pibes entonces pero la gente más amiga le decía José Santo y él bueno a veces saca ese dicho pero no me diga José Santo no José Santo me gusta y a veces nosotros por broma le decíamos José Santo y se enojaron bueno así hemos querido conocer parte de dos personajes que de una u otra forma están dejando un legado a Pichilemo conocimos en primer lugar a Claudio González quien está haciendo el personaje principal de esta película que también va a ser un legado importante para la historia de Pichilemo como es Antes de la Multitud y también ahora a don José Arraño Acevedo quien se ha ido pero que nos ha dejado parte de la historia de Pichilemo escrita en sus libros en su crónica y en todo lo que él escribió durante toda su vida ahora es tarea de sus hijos mantener esa obra y por supuesto hacerla conocida y divulgarla para que todas las futuras coordinaciones la puedan conocer queremos agradecer por supuesto a esta hora de la noche a nuestros amigos de Almacén Frutería y Verdurería Don Nolo que nos ha acompañado como cada día jueves en este cóctel de sábado especial en día jueves por este mes de noviembre y por supuesto a ustedes por la sintonía siempre siempre grata e importante para nuestro programa amigos les esperamos el próximo jueves director ¿todavía jueves? sí todavía jueves el último me dice les esperamos el próximo jueves en otro cóctel de sábado especial en día jueves aquí en Canal 3 de Televisión Comunitaria de Pichilego amigos buenas noches muchas gracias Música Música